Ya seguimos aquí, donde lo dejé ayer ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Ven aquí en los túneles A ver, pongo esta cosa aquí Ya está Estoy pisando algo, pero no sé ni qué es Ah, ya, la del control Ah, ah, ah Mamón Mamoncita, eh Mamoncita A ver No, no es por aquí Ok Mmm Así Ah, sí No A ver si puedo hacer algo ahorita 50, no, verga 30, 60, no Nos acercamos a la luz Ah Y es que utiliza La cámara entidad No sé, wey No tengo muy claro por qué lo utiliza Pero bueno Bueno, bueno, bueno Bien Sigamos Ok, sí Sí, sí, sí Ve adelante Por aquí Nada Ay cabrón Vamos a recargar esta Aquí no se puede Cabrón Cabrón Ok Se lo rompió, ¿no? Tu máscara Ten Puedes usar la mía No, 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 no No te la quites No Dina Para No No Eli, no Ya No estoy infectada Soy inmune No estoy tosiendo Eh, what? No Dina Mierda Puedes correr Sí, sí Vámonos de aquí Ya Corre Dina Eli No No Aquí estoy No te retrate No te he Esto que va a asumar Especialmente Vale, uf, vale, uf, vale Mamá la creo, wey Uff ¿Qué le pasa, wey? Esta morra se va a morir, estoy seguro que se va a morir Hey ¿Te parece si descansamos en ese teatro? Me parece espectacular Estoy seguro de que está embarazada, bueno, no sé, jeje, yo digo Detengo Espera Ya Hmm Bueno Hmm Inclusive han puesto esa, esa después toda la barricada hubiera aguantado más Si, de hecho ¿Quieres decirme qué te ocurre? ¿Qué está pasando conmigo? Eli Te vi respirar esporas Ya te lo dije Ya te lo dije Soy inmune Ok ¿Eres inmune? Por favor Me mordieron hace mucho tiempo ¿De qué rayos estás hablando? ¿De qué rayos estás hablando? Me mordieron y no pasó nada Hmm Una quemadura química No es una quemadura química Hmm María María, Tommy y Joe y Joe son los únicos que lo saben Sabían y no es una quemadura así Como la pelea duro no te lo dije No es una quemadura ¿No es una quemadura? No es una quemadura No es una quemadura ¿Podrías decir algo, por favor? Ellie Creo que estoy embarazada ¿No te lo dejé? ¿No te lo dejé? No sabía Tenía mis dudas, ¿sí? No quería hacer una carga Ahora lo eres, ¿o no? ¿Nos sospechoso? ¿No? 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 Si, si, si Te lo dije Pues si ya lo sabía Mucha casualidad Cerrado Necesita llave Para que se note que soy emperrada 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 Aquí no hay nada Aquí tampoco Aquí tampoco Ya va a ser que me encontré la llave Entre un noduro, ¿no? Puede ser No Ya está, bueno No es precisamente lo que quería hacer Pero Algo es algo No es como que se note Tan rapidísimo Ah, cabrón Bueno, todavía está más grande Oof Calajo Gracias. Y otra nota. Supongo que no funciona, ¿no? Digo. Ya está. Ok, ese es el de la energía, ¿no? No hay por hecho. Una completa de alcohol. Nada mal. Vine por ahí, entonces, para este lado. Eh, ¿what? ¿Para qué colecciono esto? Eh, no lo sé. Supongo que por diversión. No hay nada más que hacer. Voy para arriba. Más rápido que ya. Bueno, estamos aquí. Aquí este. Debe hacer falta combustible, ¿no? Ah, ¿no? Uy. No se ve muy seguro, ¿no? Pensé que ahora se podía pasar para allá. Ay, qué curioso. Uy, me puse el gorro. No había visto que me pone el gorro. Ahora. Ahora. ¿Puedes saber la frecuencia que hay en Jackson? Debería, ¿no? Aquí tengo la llave. ¿Dónde estaba la llave? La neta no recuerdo. La llave. La llave. La llave. La llave. La llave, la llave, la llave. ¿Dónde estaba la llave? Algo que estaba abajo. Para acá. Ok, todo el teatro. La neta, sí. Pero. Pero ya no puede ver más, mi hermanita. Qué raro. Pensé que iba a saltar algo. Imposible. Bueno, bueno, por todos lados hay guitarras, ¿no? En este pinche mundo, por todos lados hay guitarras. De hecho. Lo tanto. No. 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 Gracias. 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 Ya que le canto él, ¿no? Ah, vaya. Hace tres años. Ah, soy mala Solo tienes que sacar callos, es todo Bien, vámonos ¿Ahora? Sí Ay, rayos No, aunque lo pienso, güey Este, siempre vemos el malo, ¿no? De hecho, en el primero Literal, matamos a los que pudieron haber encontrado la cura Es todo Es un dinosaurio Deja de intentar adivinar, no te lo voy a decir Muy bien, es un elefante Es un... Bienos charla y más caminata Ve donde pisas Claro Acabamos de nadar ¿Qué te pasa? Deberías verte ahora mismo ¿Y si me ahogaba? No te vas a ahogar Tienes que trabajar en tu confianza, niña Sí, sigue riéndote, anciano Verás qué te pasa Es por aquí Eres el peor Cada vez nada es mejor Recuerda, no solo se trata de agitar Sino de empujar el agua con todo el brazo Blah, blah, blah Me alegra saber que me escuchas Meli, ven Mira esto Lo ves por ahí, mira Sí Lo veo Sí Parece como... ¿Qué tal está? Refrescante Sí, no es lindo que te empujen, ¿eh? Pues... De hecho teníamos que nadar por esta parte Te hice caer, estás enojado y molesto Estoy muy enojado y molesto Ahora vamos Fuga Oh, hasta esa cebolita Qué curioso Toma mucho aire Sí, ya entendí Es... Mi profesor de sexto grado que quiere disculparse por ser un completo cretino ¿Cómo dices? Mi amigo y yo discutíamos cuando llamaba terroristas a los luciérnegas Nos... Sancionaban mucho No tienes que dejar que las personas te saquen de quicio Es duro si son idiotas Es lo mismo Mucha razón en eso, eh ¿Por qué enojarte si...? Ay, cabrón Perdón, pero ahí ya Tengo otra zambullida por aquí ¿A dónde me llevan? Tendría que aprender a nadar también, ¿no? Tendría que aprender a nadar también, ¿no? ¿Cuántas de esas tienes? No son tantas Súbeme Súbeme Bien Rayos No voy a adivinar Al fin Pero... ¿No es una... Gran colección de cómics? No, espera ¿Una nueva colección de DVD? Sí ¿Es cuál? Solo... Sí Y los va a servir Escuché que existen Ay, rayos, Joe Llegamos Dios mío ¡Es un dinosaurio! Así es ¡Yo! ¡Sorpresa! Ay, rayos Es un maldito dinosaurio Mmm Mmm, bye La primera vez Se ve feliz Este güey No, que siempre se ve como triste Como de pronunciación No sé, güey Museo de historia y ciencias de Wyoming ¿Cómo descubriste este lugar? María Ella me contó su te Supuse que te encantaría Acertaste ¿Y esto? Es un libro Es... Sobre dinosaurios Sí Muy bien Wow, mira esas garras Ese es un velociraptor En realidad Es un... De... Deinonypus Estoy casi seguro De que son velociraptores Sí Digo, al menos así los llamaban En una película que vi Mmm Mmm Entonces, ¿dónde pasaría eso? Que si todo se acabara Las películas Las libros La música Sería como que Lo que más extrañe Bueno Lo que más es verdad También no existirá comida Y el agua Pero... Hola, lo siento Los dinosaurios están ocupados ¿Qué haces? Ah, espere Acaba de llegar uno Joel, es para ti Qué gracioso Es muy gracioso ¿Comprendes? Eres viejo No, entiendo Sí Ok No sé cuánto se usan aquí Como cincuenta y pico Pegándole a los sesenta No lo sé, güey Sognatur Uff Gran nombre para estos pequeños Sí No atacaban en maná También lo viste en una película Pues, sí Pero en otra Hubo una secuela No fue tan bueno Pues mismo que los vea en la vida Real, no mames Gigantos de pasta Triceratops 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 Significa Cara de tres cuernos No te gustaría Acabar en la punta De ese cuerno Triceratops Por fin Lo que reconozco ¿De una película? Sí De una película Este Goz No me digas Parece que ustedes Tienen algo en común Buen chiste La cabecita El Brachiosaurio Comía doscientos setenta kilos De plantas al día Uff Imagina las cacas Había una escena En la que En realidad Uno de los tipos Lo vi Menuda montaña De poquería ¿Cómo se llama la película Y cuándo la veremos? Hagamos esto Cuando volvamos a Jackson Noche de película El Dimetrodome Era un depredador Alfa ¿Qué significa eso? El depredador Más agresivo Muy bajito Parece Oye ¿Hablas de mí? Ahora ¿Qué es la walk? Oh, genial ¿Qué tienes? Esas cartas de superhéroes Parece que eran populares Creo que a Sara le gustaban estas cosas No eran esas pequeñas criaturas Lo olvidé No eran esos gestos No eran esos gestos Sí, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Está chiquito Galimimu Significa Sinular a gallina ¿Quién nos nombra? Los científicos Bueno Son tontos Uncekno ¿Se oberillo? Aquí vamos Fósiles Señor profesor Como el güey este de La verga Pachice por los ojos Así Así ¿Ibas seguido a los museos? Sí, sí Pensara le encantaba Juro que esa chica me arrastró A cada maldito museo de Texas ¿Sabías que esto estaba aquí? No te gusta ¿Podemos regresar? ¡Cállate! Oye, Joe Dime los planetas Mi viejo tío marinero Jamás supo usar nuestro portón ¿Te está dando un derrame? Mi Mercurio Viejo Venus Tío Tierra Oh, bien Entiendo Es genial Vaya, vaya Supongo que los demás No se muevan tanto, ¿no? Como Venus y Mercurio No se muevan tanto, ¿sabes cuántas veces hemos ido a la lina? Ah, dos Seis veces ¿Estás seguro? Sí, lo estoy Yo diría que siete Dos Cuatro Seis Ni siquiera yo sabía que pensé que serían dos El perro Acabaron La exposición a la radiación a grandes altitudes Sobrevivieron Diablo, sí que eres lista Gracias Se volvieron super moscas ¿Qué? No Tiene otro dato curioso Los astronautas dicen que la lina huele a pólvora Eso sí es curioso Espera, ¿cómo? Ah, llevaron Muestras lunares al transbordador Y las olieron Creo ¿Y cómo sabrías? ¿Y ahora qué? Tú dime Ah, pregúntame No sé ¿Quién fue la primera persona en el espacio? Ah, estaba en el Ah, cabrón No fue ni Lanzo Esto es más impresionante ¿No? Porque se Inventar Fueron al espacio antes de inventar ¿Por qué no me dices qué es lo que te gusta? No sé En tu época Todo era más fácil Más o menos Supongo Bueno, eso sí Arriesgado Arriesgado Muy bien, niña Ya te entiendo Pues sí, ir por diversión más que por necesidad ¿Dónde está el volante? Los rovers no tienen volante Tienen joysticks Ah Aguardo ¿Es el de verdad? Considerando que dejaron los de verdad en la línea Diría que no Los satélites Vaya, vaya Esta niña me recuerda a otra A otra A otra Pero no sé cuál Carajo Ah, mira Puedo poner esto Que genial ¿A qué huele el casco? Al espacio ¿Y polvo? Jajaja Wow Después de ti Ten cuidado Pero qué ¿Qué? Jajaja Vaya Mira cuántos botones Wow Es increíble Lucianas ¿Te imaginas poder? Jajaja Jajaja ¿Feliz cumpleaños ¿Qué es esto? Algo Que fue muy difícil De encontrar Toma ¿Un casete? ¿Es un reproductor en serio? Cabrón Jajaja 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 Adiós Jajaja Cierra el sombre A una gran opinión Jajaja ¡Ah! ¿Cómo encontró la cinta del Apollo? No lo sé Bye Hmm ¿Es una maldita drum? Hmm Podría decir que estuvo más en corto menos trágica la muerte de este del papá de Eilog Uno del que también en teoría fue su papá, ¿no? Sí, pero este voy a estar siendo muy trágica, o sea, recorriéndotelo cada rato Ah, por eso tengo uno de esos pines De hecho, por eso tengo uno de esos pines Hmm Interesante, mi hermano Supongo que ahora sí podré ir, ¿no? Por aquí continúa el museo Nunca visité ese edificio ¿No tienes a nadie más a quien molestar? ¡Vamos ahora! ¡No! Oye, ¿de quién es el cumpleaños? ¡Deja de hacer eso! Quería darme un baño Hay mucho por explorar ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! ¡La verga! ¡Muy bien! Oye, impulsame Sí, no lo sé Te abriré la puerta No podemos rendirnos ahora Muy bien Arriba Bueno, malas noticias La puerta está bloqueada Bueno, fíjate si puedes encontrar otra entrada Voy a ver desde afuera Bueno, cuídate Ten cuidado ¡Hay dinosaurios cerca! Animales en Latinoamérica Uff, sé fuerte, amigo Un bisonte Unos ciervos Necesitaba un abrazo Ahí, aquí el funderano Último llorón ¿Sabes qué es lo peor? Que solo traigo Cinco mugres Este Los reservados entran Que solo querían comida Vamos, maldito Vamos, maldito Ah, ah, ah Esos son otros equipos El cerro se lo peor ¿Cómo se opina? No hay luz Déjame no me digas Llevo esto Aquí también hay otras cositas Uy, cabrón No, no parece haber nadie cerca Cabrón Hijo de perra Hijo de perra Ah, mierda Vamos Vamos Mentiras Mentirosos Mentirosos Suelen Aquí adentro Aquí adentro ¿Qué diablos fue? Solo un animal Sigamos Sigamos Quiero encender Una fogata Antes de que oscurece Vamos Así que es precisamente Lo que está haciendo ahorita O sea Si saben que lo van a matar No sé Un día Ciel Día 2 No se ha pasado un día No mames Así que Aquí como Una semana Bueno, no una semana Pero Pero sí Por aquí Lo dejamos Así que Hasta la próxima Amén